Un jocerito si tu hermano De lo que quieres conmigo De lo que buscas en mi Tu bello sobre el casal Por tu apartado hay de probar Que lo que quieres conmigo Tu ya sabes Que lo que buscas en mi Tu bello sobre el casal Por tu apartado hay de probar ¿Casado yo? ¿Casado yo? Perdóname, perdóname No te puedo amar No te puedo amar Tu bello sobre el casal Tu bello sobre el casal No te puedo amar Perdóname, perdóname Quiero que entendas Que es una vez Una vez a la libertad Y jamás volveré a amar Como amar a esa persona Que es lo que tienes conmigo Que es lo que buscas conmigo Y no va más arriba Eso, no va más arriba Eso, no va más arriba Eso Vamos, vamos, vamos a Perú Con tu vida, con mi Te llego como abrigo Eso no lo siento, no lo siento Pero no te olvides de amar No quiero a mi casado Porque tu problema no será No quiero a mi casado No quiero a mi casado Porque tu problema no será ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero a mi casado Perdóname, perdóname No te puedo amar No quiero a mi casado No quiero a mi casado No te puedo amar No quiero a mi casado No quiero a mi casado No quiero a mi casado Un hombre casado No le sirve ni para mi alcanza Un solterito, un solterito ¿Dónde están los chivos amados? Y el abrazo Un solterito En el arpa El maestro Víctor Marrata Vamos a bailar, vamos a gozar Con Víctor Marrata Vamos a zapatar Y no fueron losos Quedan disfrutar ¡Oye, oye! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! ¡Así mi vida! ¡Así, así! ¡Así como te gustas! ¡Bien zapateadito! ¡Bien zapateadito! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Gosa, goza! ¡Para abajo viene Trujillo! ¡Oye, escuchaste! Vamos a bailar, vamos a gozar Con los grandes y sus temas a vacinar Y Víctor Marrata ¡Y Víctor Marrata ya vas a vaciar! ¡Eso sí! Vamos a bailar, vamos a gozar Con los grandes y sus temas a vacinar Y Víctor Marrata ya vas a vaciar ¡Claro que sí es ese sentado! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Dale, dale maestro! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Ojo corazón!